Día 29 de Februlage, último día de Februlage La palabra debe es extra y lo que hice con este collage fue utilizar recortes que me habían quedado de otros collages que hice durante el mes No tiene demasiado sentido pero bueno ya a esta altura ya se perdió todo sentido Agradecerles por estar ahí acompañando, dando ánimos, preguntando a los colegas y a los curiosos Me hicieron que este mes fuera más divertido ¡Gracias!